¡Qué amigos racita! ¿Cómo están señores? Yo soy Mal Caponi, bienvenidos a Save Cracker 2, lo que espero que sea el último episodio de esta madre. Es un juego, fíjense que este juego es un juego que me ha enganchado, me ha enganchado, me ha enganchado, porque está bueno, es bueno. A mí no me gustan casi estos juegos que son acá de que vas pasando con el mao, si no, no requieren mucho movimiento, pero este en especial, raza, fíjense que me ha gustado bastante. Pero bueno, vamos a darle, este pues ya lo resolví, este nada más que bueno, lo volver a hacer para por si no saben la respuesta, lo que sé. Hay dos maneras de hacerlo, una es utilizando todas las rueditas y la otra es utilizando solo las del lado izquierdo, creo que la más fácil es darle al lado izquierdo. Entonces bueno, vamos a darle, son 1, 2, 3 y 4, ajá, tienen que quedar todas estas metidas, luego es 1, 2, 3, ya nomás quedan estas dos, si lo ves, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está ahí. Ah, 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 ah. Buena práctico, The Yoga, dice el güey, cuál bromista, puños, el güey este está, está locochón. Bueno, aquí entramos a una lavandería. Ah, ajá, no aquí no, ok, para allá, vamos para allá. Ok, dice que miremos en este ático. No nos dejó algún pinche recadito Este reata Ok, acá hay un Un puzzle Ajá, y luego ¿Qué más hay aquí? Acá no hay nada Acá hay otra cosa Creo que aquí va... ¡Oh! ¡Ay, güey! ¿Y aquí qué? ¿Tiene una reina Y seis? Supongo que esto es como un tablero de ajedrez Pueden seguir un esquema Ah, cabrón Dice que parece seguir un esquema Un patrón Tal vez acá No sé qué patrón seguirán Oh, creo que ya entiendo A ver Dice reinas y seis Yo creo que tienes que hundir seis casillas Las reinas se mueven vertical y horizontalmente Entonces la idea es que no se topen Yo creo unas con otras Por ejemplo, esta recorre esto Esta recorre esto Uy, pensé que pensé que así era O sea, me falta una nada más Esta recorre esto El chiste es que no se estorben Hoy lo puedes hacer Creo que lo puedes hacer de dos maneras Según yo iría así Como para que no se topen Pero que está Tal locución Tal locución es esto Güey Qué desmadre, ¿no? Lo puedes intentar en varios patrones Nuestro acá Sería acá Y luego que no toque Espérate, leotá Pero qué cosa tan complicada, tío Me falta una Me falta acomodar una O sea, es que las cancelan Ay, espérame Esta madre Ajá O sea, aquí no puede haber ni una Aquí no hay 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 ni una ¿Por qué aquí no se puede? Ah, es que también se mueven En diagonal Las pinches Las reinas Ahí está Ok Era así este pedo Y ahora qué sé Oh, ya tenemos una de las ya Ya no nos falta una Ajá Bueno, ahora voy a resolver esta madre Ok Supongo que Tendrás que hacer como un Un patrón Verde, güey No sé Pues yo creo que Tendremos que hacer como un pinche Patroncito acá Como que hacer que todas se conecten No, acá viene Un pinche No, madre Pero qué cosa tan extraña es esto Pues yo creería Ja, ja Yo creería Que lo voy haciendo bien Ahí está ¿Cuál es el pedo? Oh, así Ay, güey Es una pinche mamada Ok, ¿qué hice? Güey, un pequeño esfuerzo Y el testamento puede ser tuyo Güey, se me hace que este Güey, lo tenemos ahorita Muy bien Aquí Aquí no dejo ninguna No dejo ninguna nota el güey A ver, ¿qué nos dieron? Bloque de piedra esculpida Ese bloque de piedra Arrasaba en este cuarto De acá, miren En el armario El armario está para acá El armario Aquí está Es a Polybius Square Ok, un Polybius Square Ok, los números de aquí Este Es coordenadas Los números de aquí Son A ver, aquí hay ocho números Aquí hay ocho números Y ocho números Y aquí hay uno Y aquí hay dos Una pareja Son por parejas Y están nomás del uno Al seis Ah, no, es como que A ver, tres y cuatro Es el tres y tres A la mierda ¿N? Uno y cinco Oh, espérame, no Primero Ok, la cagué Tres y cuatro Oh Perdón, primero se lee La columna de la izquierda Y luego es tres y tres Y luego es uno y cinco Y luego es uno y cinco Y cuatro y cuatro What? What? Bueno, ese creo que se queda así A ver, cinco y dos Dos Májame, cinco Cinco y dos W W What? Tres y cuatro O Cuatro y tres S Dos y cuatro Doble L Ay, juez Su pinche madre Como está este pedo Bueno, pensaría Pensaría que estos son los Pero no, no Como que no tiene mucha Como que no tiene mucho sentido Agarrar papel Si papel está mal No tiene mucho sentido Esto, raza A ver, güey It's a Bolivia's Square Yo creo Los Los veces son en pareja, ¿no? La verdad No sé qué número Se lee Vamos a ver Tres y cuatro Es O Tres y tres Es N Uno y cinco Es E Ahí dice One Y cuatro y cuatro Es T Ah, yo creo que es Toda la combinación pareja Ya entendí Cinco y dos W Ok, es dos Y luego Este El tres Tres y cuatro Es O Sí, ya, güey Ya empezó a tornar Ya empezó Esta madre Así como que Más pinche Y chistí Luego cuatro y tres Ese El otro debe ser Six Dos y cuatro Y J O sea, puede ser Y o puede ser J, ok Y luego Cinco y tres X Ahí está Zigzag, güey Dos y uno F El que sigue es Five Dos y cuatro Y otra vez Cinco y uno V Sí, ahí está Uno, dos, cinco Seis, cinco Eh Güey, esperen Pero el pinche English, güey Porque luego ustedes Van a estar poniendo en español Y nada Es que estoy poniendo esto en español Lo de seis Y lo de cinco Y luego no jalo Ah, no, ahí está Ya se chingó La pinche caja Fuck Ok Aquí está la llave Perfecto Sobre terminar con este pedo Por cierto Bueno, ahorita Les voy a decir Otra cosa Que me dijeron En los comentarios Que en el episodio pasado Creo que un rompecabezas No lo resolví de pura cagada Porque me estaba fijando En la plaquita El que tenía una plaquita Así en la En la En la caja fuerte Pero ahorita Me dijeron No, Alcapone Estás mal Esa pista es para otra madre Y yo Ah Y las pistas de acá Estas pistas Pero ahorita van a ver Cómo está el pedo Ok Güey, pues la llave de acá La llave de acá Ahí está Papá Notas Ahí está Quita Ahí está Güey, papá Pues el vato Hizo un cuarto Solo para su testamento Ok El último esfuerzo Para sacar la combinación De acá ¿Qué es esto? No puedo agarrar Ok Me dijeron Que me fijara en esto Que era la parte final Y un tamaño Entonces Por ejemplo Sale Este es para ver La combinación De esa caja Entonces Nos tenemos que fijar En este cuarto A ver Esto acá Acá Luego Este 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 Y este Ok Se tiene que ir formando Tama ya se me cayó la hoja Se tiene que ir formando Unos números De acuerdo a los cuartos Que hay en la casa Pero no sé No sé cuántos cuartos Tengan Tengan esta madre La verdad No me he fijado En las puertas Aquí no está Por ejemplo Aquí No Aquí tampoco lo hay Ahora en el cuarto De aquí En el cuarto De aquí Tampoco la idea Haber más placas De esas En algún lugar Para poder saber La combinación De esa caja A ver Aquí En este cuarto Aquí hay otra Ok Supongo que Tengo que ser Los que están En negro Entonces Este Es este 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 Ok Se me hace raro Que ya no haya Nada Aquí hay Aquí hay Oh miren Aquí también está Entonces Este Y este El primero Creo que es un 6 El primer número Esta madre Esta madre Esta madre Y aquí en el último Viene señalada El de un lado Ahorita les muestro Les muestro Cómo se va formando La figura Más que ahora Aquí Miren Esta es la última Ok Es esto Estoy confundido No me marcó Un 25 28 La neta La neta No sé si sea Pero es por acá No sé si sea La combinación ¿Dónde está esta madre? No, sí, acá no Ok ¿Qué más? ¿Qué otra puede ser? 26 28 No Es 5 y 8 Me salió mal Ok Vamos a volverlo a hacer Aquí están marcadas Por eso es esta Oh la cagué raza Ya sé en qué La cagué Ya sé en qué La embarré A ver Creo que lo puedo resolver Ahí está En una línea La había cagado Exactamente en esa Y finalmente Vamos a ver Vamos a ver esta carta Güey 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 Puedo designar yo El heredero Dice Pinche en el nombre De la persona Que quiero designar Como heredero De las propiedades De Duncan Walter Adams Margaret James Edward Elizabeth Sarah O tú Pues la huevo Lo ideal sería Quedarnos con la nada Nosotros Pero Pero sí Hay que quedarnos Con la nada Nosotros O se la haremos A alguien Margaret Elizabeth Sarah Edward Qué cosa tan Complicada Rosa Pero no Yo la verdad Creo que Que nos debemos De quedar Nosotros Es lo más Lo más Obvio ¿Por qué? Porque pues tú Ayudaste A resolver Toda esa Madre Y eres culero Y bueno Pues nadie A nadie le regalan Una fortuna Todos los días Así que sí Yo seré El heredero ¿Quieres imprimir El testamento? ¿Cómo lo va a imprimir? Si no hay ningún impresor Ahí Te han confiado Una fortuna Con los dos También Tiempo empleado Le juego Un chingo Es Un puto año Bueno Raza Finalmente Terminamos El safe cracker Está muy bueno Que está Muy muy bueno Es un juego Que mete Te mete La pinche mente Te la hace pedacitos Este Y no está fácil No es fácil El juego Es Es de mucho De mucho Pero bueno Racita Si les gustó el juego No se olviden De dejar su like Y nos vemos En algún otro juego Rompehortos Bye bye No es fácil No es fácil No es fácil Bajo